Hola, la escuaga hizo una publicación sobre las protestas sociales que se están produciendo en Colombia y que le han caído millones de críticas, que le han dado durísimo a la Miss Colombia que ya se encuentra en Hollywood, Florida, para disputar el título de Miss Universo 2020. Y en esta ocasión estoy con Laura. Creo que le están dando durísimo y creo que le están dando gratuitamente. Sobre todo si eres de otro país que no sea Colombia, porque la mayoría de las reinas, y hay que decirlo por lo menos de Latinoamérica, pues no están hablando de los múltiples conflictos sociales, políticos, económicos que hay en sus países. Más bien se dedican a hablar de otros temas. Entonces, si la reina de tu país no se pronuncia sobre temas que son ineludibles, que son, vamos, imposible de tapar con el, es como tapar el sol con una mano. Y si la reina de tu país no se pronuncia sobre eso, ¿por qué te sientes con la libertad de criticar a la reina de Colombia? Porque se pronuncia sobre un conflicto que está pasando en su país. Que lo hizo de mala manera, que lo hizo tardíamente, que fue torpe, en fin. Bueno, eso ya es algo que podríamos entrar a discutir, pero por lo menos se ha pronunciado sobre un tema. Hay reinas de otros países en los que ha habido protestas sociales, en los que ha habido movimientos, derrocamientos de presidentes, escándalos de corrupción, en fin, un montón de temas y en los que simplemente, pues, no quiero decir que se han hecho las suecas, porque no creo que los suecos se metieran encima, pero se han hecho los locos, ¿no? Como que esto no tiene que ver conmigo. Y el tema de Laura es que ella se pronunció sobre lo que está pasando en Colombia. Y hizo una publicación que fue muy criticada porque le daba las gracias al presidente por retirar una reforma tributaria contra la que, al parecer, está en contra una gran mayoría de los colombianos. Y mucha gente criticó que no era el momento para agradecerle al presidente nada, al presidente Iván Duque, sino que la reforma tributaria se había detenido gracias a la presión de la gente. Yo no alcancé a ver esa publicación en la cuenta en Instagram de Laura, Laura, la ola o la escuaga. La vi replicada en otras cuentas. Y bueno, vamos a verlas. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Saludos a Vanessa Berrío, a Mr. Update. Dice, tremendo, pues sí, tremendo lo que está pasando. Se le da muy duro a Laura, Laura o la escuaga. Yo también he sido bastante irónico en algunas publicaciones, ¿no? respecto de lo que fue su triunfo como Miss Colombia en el Miss Universe Colombia, porque todos teníamos a otras favoritas. Y bueno, pues finalmente ganó ella el top 3. Especialmente el top 3 fue muy raro. En el top 6 no entró ninguna de las candidatas negras. Había negras espectaculares, pero bueno. Finalmente ella es la reina de los colombianos. Ella es la que está en Florida para representar a Colombia en Miss Universe 2020. Y se le da durísimo. Siempre le da muy duro. Y creo que respecto de este tema, pues la verdad es que es un poco gratuito. Sobre todo cuando las críticas vienen de fuera de Colombia. Creo que entre colombianos, pues están en su legítimo derecho de criticar lo que ha sido tomar posiciones de Laura, Laura, la escuaga respecto del conflicto que están viviendo. Pero creo que cuando las críticas vienen de afuera y me mandaron muchos seguidores de otros países, la publicación, pues creo que es un poquito gratuito y un poquito impresentable, ¿no? Si la reina de tu país no se pronuncia sobre temas que son súper importantes, que pasan en tu país, ¿por qué te sientes con la libertad de criticar a la reina de Colombia cuando se pronuncia al respecto? En Twitter le han dado durísimo por este tema, dice Vanessa Berrios. Pues sí. Y veamos la publicación famosa por la que Laura se ha ganado tantas críticas. Ahí la tienen. Bueno, era una publicación de Noticias Caracol, como pueden ver, donde dice Última Hora. El presidente Iván Duque anuncia el retiro de la reforma tributaria presentada al Congreso. Dice que con consensos se preparará un nuevo proyecto. Última Hora. Y cuando Laura lo compartió en su cuenta, pues le agregó, gracias presidente, aplauso y banderita de Colombia. Todos le cayeron por eso, sacaron la captura. Todos le cayeron y decimos, o sea, hubo muchas voces críticas. Yo no estoy diciendo que lo que hizo Laura Lascaba haya estado bien. Me parece que no era el momento prudente para agradecerle al presidente de Colombia por haber retirado el proyecto de reforma tributaria contra el que estaba protestando una inmensa mayoría de los colombianos en las calles. El presidente retira el proyecto de ley al quinto día de protestas. Claramente no era el momento para agradecerle al presidente de Colombia por nada. Seguramente me imagino yo que sus niveles de popularidad estarán bastante bajos. Entonces ahí sí hubo un error de cálculo. ¿No? Que Laura Lascaba generalmente no se pronuncia sobre este tipo de temas. También es cierto. Entonces por ahí podría haber una lectura de que, uff, qué conveniente que lo haga ahora cuando ya hay una inmensa mayoría de la opinión pública a favor de que se retirara la reforma tributaria. Puede ser. Sabemos que Laura o Lascaba no es Gabriel Atafur, quien es abogado y quien cotidianamente se pronuncia sobre una gran variedad de temas de política, de economía, de sociedad, no solo de Colombia, sino del mundo. Sabemos que Laura no es Gabriel Atafur y sabemos que Gabriel Atafur pues todavía sigue teniendo mucha popularidad entre los seguidores de concursos de Colombia y que es muy querida. Pero comparada con otras concursantes que están en el Miss Universe 2020 y que no se pronuncian nunca sobre los temas contingentes que pasan en su país, pues yo encuentro que por lo menos Laura sí lo hizo. ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo tardíamente? ¿Lo hizo torpemente? Pues sí, puede ser. Pero por lo menos lo hizo. Hay muchas otras reinas que simplemente se callan, que prefieren ser no relevantes. Eso fue una historia en Instagram. Sí, fue una historia en su Instagram. Cuando yo entré al Instagram de Laura o Lascuaga, pues no la encontré. No sé si es que ya se habían pasado las 24 horas desde la publicación. Ustedes saben que las stories, las historias de Instagram, pues desaparecen a las 24 horas de haberse publicado. Pero yo no la vi. Yo no alcanzé a ver. Vi lo que me mandaron a mis mensajes directos con la publicación. Mr. Update. La opinión fue que le dio gracias al presidente, más no al pueblo por marchar. Eso enojó al público colombiano. Qué buen tema, qué buen punto que estás tomando, Mr. Update, porque efectivamente le dio las gracias al presidente, siendo que la reforma se había parado precisamente por la presión popular, la presión de la gente manifestándose en las calles, incluso con un saldo de muertos, que eso también lo vamos a mencionar. Es un tema complicado, era un tema como por eso quise hacer un en vivo, porque me parecía que no era un tema para tratar en mis videos cortos de un minuto, que era un poquito más largo. Laura también publicó esto. Laura publicó entonces, luego de esa publicación, agradeciéndole al presidente, hizo otras publicaciones, quiere llegar a la publicación de Laura, esta, que es un poco larga y en donde pues sí agradece a todas las personas que protestaron por un mejor país, desde el respeto, la búsqueda por un mejor mañana. Ella agradeció a todas las personas que protestaron pacíficamente y que lograron que pues finalmente la reforma tributaria pues se paralizara en Colombia. Ahora, y esto es lo que yo celebro, que ella por lo menos se manifestó respecto de este tema, otras reinas pues no lo hacen. Y lo vuelvo a decir, hay muchos países que han tenido revueltas sociales en el último tiempo en Latinoamérica, ha habido derrocamientos de presidentes y bueno, y hay mises que no dicen nada respecto de eso, no sé si no les interesará el tema, no sé si las organizaciones de las que son parte no están interesadas en ese tema. Creo que ahí Laura tomó un riesgo, no he visto yo publicaciones de la organización Miss Universe Colombia y a lo mejor me estoy equivocando en decir que no las he visto, porque a lo mejor sí hay. Bueno, si es así, ustedes me pueden corregir, me pueden compartir esas publicaciones. Por lo menos la hora se ha pronunciado, en un primer momento le dio las gracias al presidente, lo que fue bastante torpe, luego publicó esta historia, esta story con la bandera de Colombia, con un texto bastante largo que finaliza con más amor, menos odio, a mí me duele mi país igual que ustedes. Hashtag Colombia unida. Un poco haciéndose eco de esta campaña que el año pasado lanzó Miss Universe, de Universe Unites, ¿cierto? Dice Mr. Uptey que Laura borró a los diez minutos en la historia luego que todos le cayeron encima. Eso sí, no hubo. Ha unido, dice Nota Misologist. Entonces, ese es el tema. Laura se pronunció sobre el retiro de la reforma tributaria. Primero le dio las gracias al presidente, luego se dio cuenta que eso no era apropiado y le dio las gracias a todas las personas que se iban a protestar y que pararon esa reforma que en un primer momento el presidente calificó como inamovible, que era sumamente necesaria y que no la iba a sacar del Congreso. Finalmente terminó sacándola del Congreso. Ahora, ¿cuál es el tema, chicos? ¿Y por qué este es un tema serio? ¿Por qué tuve que activar mariquita investigadora en 3, 2, 1? Porque, bueno, estamos hablando de que ha muerto gente en las protestas, ¿ya? Emol, que es un sitio de noticias de Chile que no es para nada de izquierda, por si acaso, quiero dejarlo súper en claro, reporta al menos 17 muertos y 800 heridos tras 5 jornadas de protestas en Colombia. Los manifestantes contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque continuaron manifestándose el lunes pasado, es decir, ayer, a pesar de que el gobierno ya retiró el proyecto de reforma. Y aquí viene otro tema en donde creo que Laura, pues lamentablemente, pues le falta un poco de asesoría. Creo que la organización Miss Universe Colombia no se la está dando porque la organización tiene este modelo antiguo en el fondo en el que no se manifiestan por temas políticos, porque a lo mejor pensarán que eso no le corresponde a una Miss, o que no corresponde con un concurso de noticias, o perdón, con un concurso de belleza. Y yo creo que sí, que si tú quieres ser relevante, pues tienes que manifestarte sobre los temas que están en la agenda y que afectan a la gente que supuestamente tú estás representando, ¿no? Se supone que una Miss representa a un país, por eso lleva la banda con el nombre de su país, por eso en los altamentos internacionales se les identifica con el nombre del país y no por su nombre personal. ¿Cuál fue el error? Estando en el evento de ricos y famosos en Estados Unidos, en Miami, si mal no recuerdo, pues ella dijo que ya era momento de celebrar porque se había detenido la reforma. Si el tema de fondo o si el único tema por el cual la gente estaba protestando en las calles de Colombia fuese la reforma tributaria, pues el lunes pasado, o sea, el día de ayer, el lunes recién pasado, la gente no habría salido a manifestarse porque ya la reforma fue retirada por el presidente del Congreso. Pero la gente se ha seguido manifestando. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la reforma tributaria, pues era solo uno de los temas que está molestando a la gente y que está haciendo que la gente salga a protestar. No es el tema de fondo. Creo que la reforma tributaria que ha tratado de imponer el presidente Iván Duque y el hecho de que el presidente Iván Duque invocara a las fuerzas armadas para mantener el control de la población en las calles, pues es muestra de cómo actúa una élite. Y creo que esto es aplicable no solo a la élite de Colombia, sino de muchos países de Latinoamérica. Es una forma de gobernar, un estilo de gobernar, una forma de entender la política ante la cual la gente se está revelando no solo en Colombia, sino en muchos países. Entonces, retomo lo que informa Emol, que como ya les dije, es un sitio de noticias que para nada es de izquierda y dice lo siguiente. La violencia que siguió a cinco días de masivas protestas en Colombia contra una polémica reforma tributaria ha dejado al menos 17 muertos y 800 heridos. Las manifestaciones continúan el lunes, a pesar de que el presidente ya retiró su proyecto de ley. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía murieron en las manifestaciones y que empezaron el 28 de abril en toda Colombia. El Ministerio de Defensa contabiliza a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. O sea, es un tema súper fuerte lo que está pasando en Colombia en este momento. Se está viviendo un estallido social como lo que vivió Chile en octubre del 2019 y cuyos coletazos se siguen viviendo ahora con el proceso constituyente. Dice Emol, las autoridades colombianas han capturado a 431 personas durante los desmanes y el gobierno ordenó despejar, desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas organizaciones no gubernamentales acusan a la policía de disparar contra los civiles. Presionado por las manifestaciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía con escepticismo en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. El presidente Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos en discordia, que eran el aumento del IVA, el impuesto al valor agregado para los servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuestos a la renta. Siempre genera conflictos este tema de los impuestos en Latinoamérica, siento yo principalmente, porque cuando se hacen reformas tributarias pues es parejo, ¿no? Que paguen todos el impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado que paga uno cada vez que compra un producto. Y no hay esta idea de que los ricos paguen más impuestos porque son los que tienen más recursos, más ganancias, sino que se trata de que sean parejos para todo el mundo. Y bueno, eso claramente no es justo y menos en un contexto de pandemia y siempre el que termina pagando el pato de ese tipo de reformas, pues son los sectores de clase media que no acceden a ayudas del gobierno, pero que tampoco tienen para valérsela por sí solos y que generalmente tienen que recorrer al crédito y terminan endeudadísimos. Carlitos Farfán se unido, dice Vanessa Berríos. Bueno, Vanessa Berríos considera que MOL es bastante imparcial. Ahí podríamos tener otra conversación en otro momento, pero lo elegí precisamente para abordar este tema de lo que está pasando en Colombia para que no me digan que estoy haciendo una lectura tergiversada y de izquierda. Exactamente, tienes que tener conciencia de cómo está políticamente tu país. Claro, y muchas candidatas pues se hacen las locas y no hablan de esos temas. Por eso me parece que las críticas cuando vienen de fuera de Colombia hacia Laura por tomar postura respecto de las protestas civiles que se están viviendo en Colombia, pues son un poco injustas, ¿no? Si tú no eres capaz de criticar a la reina de tu país por quedarse callada ante temas que están pasando en tu país, ¿por qué lo haces respecto de la reina de otro país? Ahora, si las críticas son de los mismos colombianos, pues yo creo que ahí sí tienen toda la autoridad moral para criticar la opinión que ha dado Laura o que no ha dado en su momento. Y creo que pues tienen autoridad para hacerlo porque tienen una Gabriela Tafur que siempre se está pronunciando sobre estos temas, no solo los temas que afectan a Colombia, sino al mundo. Esta publicación que está aquí de fondo es una que hizo ella criticando la propuesta que había hecho Bolsonaro de que le tenían que dar una cierta cantidad de millones de dólares al año para proteger la Amazonía cuando eso debiera ser una prioridad de sentido común, ¿no? Proteger la Amazonía que es el pulmón verde del planeta. Pero bueno, Bolsonaro está pidiendo que se le compense económicamente y Gabriela Tafur hizo una publicación donde decía negociación, signo de interrogación, en mi país eso se llama extorsión. Y ella siempre pues está pronunciando sobre temas de la agenda política, recordemos que ella es abogada. Creo que los colombianos entonces tienden a comparar lo que hace Laura o lo que no hace Laura con lo que era Gabriela Tafur, que es la anterior Miss Colombia que fue a Miss Universo y que ustedes recordarán tuvo una destacadísima participación en el certamen. Otra publicación de Gabriela Tafur, esto sí, respecto de las protestas que se están viviendo en Colombia. El pueblo pedía una cosa. Una. ¿Cuánto podría podrían haberse evitado con tan solo dar la orden de concedérsela? Esos que únicamente le dan eco a los actos vandálicos no podrán acallar el clamor de un pueblo que de manera pacífica y ordenada pide a gritos mejores condiciones de vida. Y ese es el tema de fondo. No se está protestando contra la reforma tributaria solamente porque se critica la reforma tributaria, sino porque se está criticando las malas condiciones de vida que tiene un amplio sector de la población. Y eso es aplicable para lo que pasa en Chile, para lo que pasa en Perú y para lo que está pasando en este preciso momento en Colombia. Y ahí sí se equivocó Laura al celebrar en Miami, en esta recepción de ricos y famosos, como si ya el conflicto se hubiese terminado, como que ya no hubiese nada más por qué protestar. No. Claramente la reforma tributaria es un aspecto más de estas condiciones de vida a las que hace mención, Gabriela Tafur, la ex Miss Colombia de Miss Universo 2019, y sobre la que la gente se está manifestando, está protestando, está pidiendo cambios. Entonces... Por favor, si le hace falta a Laura, ¿no? Una asesoría y esperemos que... Y esperemos que la tenga rápidamente. Bueno, para finalizar este comentario extenso sobre lo que ha sido las críticas a Laura, Laura o la escuaga, que las pongo yo en el contexto de... Bueno, se está criticando a Laura por hacer tardía o torpemente algo que las otras reinas, pues, ni siquiera hacen el intento de hacer, pues a mí me parece meritorio lo de Laura. Quiero destacar un video que encontré en arroba Mr. Missology, donde a Laura se le consulta sobre esta experiencia de bullying que experimentó al canal de título de Miss Universe Colombia. Me encantó el video, porque por fin Laura deja este discurso de víctima y entiende que ella tiene una posición de exposición en la sociedad y en los medios que, pues, hace que ella pueda hacer un aporte en este tema y en otros temas y que en vez de presentarse como una víctima, pues ella quiere presentarse como una persona empoderada. Me gusta, creo que aquí sí recibió asesoramiento, creo que por fin salió de ese tema de la victimización y espero y ansío que la asesoren respecto de la crisis que está viviendo Colombia para que ella pueda dar una opinión que sea, pues, menos cuestionable por sus propios compatriotas. Quiero mandar un saludo a todos los que alcanzaron a conectarse en esta transmisión. La voy a dejar colgada en mi cuenta, arroba Factor Banda. Síganme en YouTube, que encuentran el link ahí en la biografía de mi Instagram. Saludos a Mr. Glow. ¿Quién regards Mr. Glow? Saludos a Sertamen Dama Caballero. Y recuerden chicos, que no hay que ver la paja en el ojo ajeno cuando no somos capaces de ver la viga gigante de madera, de caoba y barnizada que tenemos en el propio. Ese es mi mensaje, soy Pablo Salvador y esto es Factor Banda by Pablo Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!